Bueno, seguimos hablando un poco de salud para ver el costado solidario de Adriana, la cantante de Los Más Chiquitos, porque ahora, a partir de ella que está colaborando, se va a crear un botiquín para el alma en el Hospital de Clínicas. Pepe, Pepe, dale, vení. Para, Pepe, para un poquito. Dale, Pepe, apurate que empieza la canción. Este proyecto lo llamamos Botiquín para el alma y la idea es poder crear en los espacios de salud pública un ambiente que pueda recibir a los chicos que están esperando ser atendidos con un poquitito de alegría, dándole color, dándole vida. Así que, bueno, no puedo creer cómo ha quedado este espacio lleno de colores, de los personajes dándole la bienvenida a los chicos que esperan a veces horas y horas y horas a ser atendidos. Me vas a marear. Los chicos, aunque estén enfermos, siguen siendo chicos. Al distraerse y al jugar con los dibujos que están pegados acá, que todo chico sabe de Pepe, y los colores que hay, eso llama mucho la atención. Es como que cuando vienen de casa, vienen muy tensos. Entonces, al venir acá y encuentran con una decoración totalmente distinta, y pinturas y cosas por el estilo, así que ellos cambian un poco eso. ¿Cuál es el puntapié inicial entonces de Botiquín para el alma? Hace unos seis años conocí a Valeria, que me llamó por teléfono para que vaya a visitar a su hija Juli, que estaba atravesando un momento muy difícil de salud. Cuando llegué a la habitación de esa chiquitita, era la habitación de una nena, en un sanatorio, pero esa habitación estaba llena de colores, de pintura, de dibujos, de sus juguetes, de películas, de videos. Ese día cantamos, bailamos, dibujamos, jugamos, y esa niña y esa mamá me enseñaron que el alma de un niño no se enferma, y que los médicos se ocupan de la salud física, y todos quienes lo rodeamos somos los encargados de darles amor, contención, alegría y juego, para que realmente la pasen mucho mejor. Y ese encuentro cambió mi alma hacia un lugar que la verdad yo nunca había mirado. Esto significa una gran ayuda de la comunidad hacia la división pediatría, especialmente en este caso con el consultor externo. El lugar antes, si bien es el mismo espacio, estaba muy triste, estaba muy gris, y en este momento está lleno de alegría. Por supuesto, no solucionamos los problemas realmente de salud con esto, pero sí ayudamos enormemente a predisponer los niños y las familias.